No hombre, yo empezando el otro video estoy, vaya y aquí empiezan con el otro reto más, ahí está José con sus jocotes, Miki con sus jocotes y su vestido, la Kenny, tu gran camisa, y ahí va, a ver quién se termina más rápido, los 10 jocotes, y la competencia empieza, a la de ya, wow, que rico, ay, si se siente más rico de este lado que estando ahí, fíjense, porque ese tronar, lo crujiente que se siente, se oye del jocote, se le cae la saliva abajo del coco, y el José, ahí está la primera, ahí está don Miguel, que pertenece entre el chile, ahí está la Kenny con todos los poderes, la Wendy que ya tiene solo uno, y la Claudia que lleva competencia con la, todos van igual casi, la mayoría va del uno por uno, dijo, bueno, no, entre la Kenny y la Griselda, porque llevan uno cada uno, ahorita, va, ahorita llevan dos, ya ven, dos cada uno, no, literal, se ve bien confiado, que rico se ve, el olorcito que se siente del chile y la sal, bien rico, ah, pues si, es que es un jocote de invierno, mírele, mírele, dos, tres, dos, Miki se mejoró el plato, así está comiendo hasta la semilla, y ahí está José, cómo lo están disfrutando, está rico José, Miki, la Kenny está bien entretenida, mírele, 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 qué rico se ve, bien bonito se ve desde aquí, el fondo de allá de la calle y lo verde, hermoso, bueno, miren, a la Claudia le faltan solamente cuatro, la Griselda tiene cinco, ahí vayan haciendo ustedes eso, miren la Wendy, es que otras quizás le iban poniendo, la Kenny solo le faltan cuatro, tres, más cuatro, siete, a José le faltan cuatro, Miki es el que va dando a que va a ser el ganador, pero cuenten bien si tienen cabalos, once, usted también, ah, pues saque uno, porque la competencia era de diez, que no, Sí, porque la Wendy 10 tiene La Kenny tiene 10 13, 9, 10 Sí, todos tienen 10 Ajá, ya ve Ahí está diciendo Rico que hace trampa, miren La Rizela A mi tía hace trampa Está entre uno cada uno Ojo, la Kenny tiene dos Y Miki ya terminó prácticamente Mire, 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 mire Ahí está José Con el penúltimo Y más que el margen Sampado hay un montón de sal Ahí está Miki Que es el primero que ganó José el segundo Todavía va masticando Ahorita quien va le echando al tercer lugar Todos, miren Los platos están La Griselda al tercer lugar Guau Es que hoy comerás ácido Cuarto, quinto y sexto Se quedó Wendy con el sexto lugar No, yo la estoy cerrando Yo había terminado Yo estaba pasando Todas las boladas Porque quiero No, yo te dije pues No, yo no vi que dijeran Cuando te puse la revilla No, yo no vi que Ah, pues no sé qué lugar Entonces, ¿qué perdió? Me puse la teta que de yo Ah, pues Entregue a dos Porque si usted terminó Porque la Claudia Pues el quinto lugar Supuestamente No, entre esta es la Kenny No, yo no me fijé Ah, pues quedaron empates No hay perdedor Y la Griselda de remate todavía ¿Qué te pasó, Miki? Me pico así Es que sí Es que le echaron Este ¿Será de que el bote grande Tiene más pique que el Más pique Más pique Porque yo lo compré A ver Por primera vez en la existencia Vale, Claude Un ratito más Un ratito más Y fue apenas cinco minutitos Para que le pase lo que pase A uno sin disperarse Relajante No se acuerda Que le dije yo Que hasta el olor Se siente bastante fuerte Cuando uno se acerca ahí Cuando uno se acerca ahí Se siente Se siente lo fuerte Y más Lo ácido del jopote Y son seis Son treinta cada uno Son treinta cada uno Son sesenta Jocote Son dos Treinta cada uno Con cinco cada uno Con cinco cada uno Ajá Dale Con una Yo me lo trago Pero dale Con dos cada uno O lo ponga de chile ya Por eso Treinta cada uno No Era Solo una broma Al comerse las semillas Se tapa uno Es que es hueso casi Claudia Se tapa Se tapa atrás Se tapa aquí Si depende De los que aparecen Del colon Les cuesta bastante Hacer del dos Pero los que no Es normal Si Y a donde consiguieron Esos jocotes Miren la bomba A la señora ¿A qué le compró? A la del kilo Ajá Ajá Ahí le compró La griselda La vez pasada ¿Va Gris? ¿A qué le sugeron En el carro? No Allá Nos comimos Cuando íbamos ¿Para dónde íbamos? Para dejar a ella Ahí Vamos a ver A la niña Carmen Sí Sí porque lo que es Lo ácido En jocote Y mango Últimamente Está comiendo Bastante la griselda Por el mismo Embarazo De los mismos En jocote Rico Sabroso Mucha que me está Oliendo el estómago De la soda Sí porque se siente Como bastante duro La panza Inflada No sé cómo se siente No hombre A mí me duele Me duele Me duele Vale Entonces el ganador Fue Miki 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 Fuiste el primero Que te fuiste Pero por qué No puedes controlar El eluruto Pero bien raro Porque o sea Bueno a ver Va Porque es el mismo aire Traumada Es que ahorita Queda un choc Va Aquí hay mucho chile Hay mucho chile O se le va Que activo Ajá Ese es Amor Usted está comiendo Una comida normalita Y dice Aquí Yo le puse chile Pero yo lo puse aparte Y estaba medio agarrando No lo estaba comiendo Completamente Es que eso de comer Así como le gusta Comer a José Con dolor Como dice Siento yo De que Es bastante Raro Pues porque Uno disfruta La comida El sabor De la comida Con el elote El elote Que yo de mes Que le pregunto Que que comía Porque Si porque imagínese Que el elote Lo rico Es lo dulcito O sea Con limón Y con sal Tal vez Quedaría rico Pero ya Con chile Ajá Es que como Le Echarle Poquito Para que Siento sabor Y ya Pero usted Le echa Exagerado Andar Llorando Pues Ajá Y más Que El chile Me gustan Los chiles Alapeños Pero 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 O sea No me gusta Que la lima De chiles Alapeños Relleno Se fijó Donde El chile Que se asopara El almuerzo Wendy Ese animal Estaba muy picante Solo una mordidita Y ahí quedó Ajá Unas sardinas Que antes picaban Que con dolor De limón Estaba comiendo Y se picaran Es que no se siente El sabor Sino que lo caliente Ajá Vaya por ejemplo Lo que dice la Claudia De la sardina Yo la otra vez Hice hasta una entomatadita Y todo Y le eché la sardina Y no nos la comemos Porque demasiado pican Exagerada Si se siente No es lo mismo Como que usted coma Si vas a comer chile Come tranquila Vaya por ejemplo Los que se hicieron Allá en la poza aquella ¿Se acuerda? Cuando íbamos a hacer Las alitas Vaya Esos estaban ricos Ajá No que sabrosito Es que a Miki siempre Yo siempre he dicho Que se le pasa la mano Con el jalapeño Porque cuando Ajá Cuando es chile O es chimol Así para toda la familia Mucho chile le echa Y a veces Los niños Aquí quedó un empate Entre la Kelly Y la Claudia No se desempataron Comiendo de las 30 semillas La primera que deja Se ve duro La primera que se ve La primera que se ve Trelle La primera que queda Tendiente Bueno Si es así Por la buena Lo podemos hacer La primera que se revuelque ¿En dónde? Bueno En el caso En el bolso No se Bueno No se Si con este video Se va Se va A despedir Pero Porque lleva de 11 Estuvo rico Los jocotes La soda Así que Muchas gracias A él Ajá Gracias 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 Cuando nos trae Es el reto En verdad Se le agradece A ver Está bien así Ah bueno Así que Muchas gracias Y bendiciones Bye 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 Uy A ver La gente Acá me cayendo